Vaya, vaya que en verdad con esto de las nuevas dos leyendas de Apex Legends estamos con los sesos hasta por los malditos cielos Estamos completamente desquiciados porque no sabemos exactamente que leyenda vendrá, si viene Revenant, si viene Forge Y hoy te traigo, hoy te traigo la evidencia total de que la única leyenda que viene es Revenant Cabe destacar que es una teoría, así que si llegaste a este video para tener la certeza de que leyenda viene Bueno, si te voy a dar en un 80% la posibilidad de que esta leyenda sea la que surge y aparezca en la cuarta temporada Pero también ese 20% es de que la leyenda Forge también aparezca por dos factores importantes que te iré mencionando más adelante Sin más, pero ambos señores comenzamos con este video Durante estos días bastantes incertidumbres se han plasmado en mi cabeza y he visto tantos videos en internet sobre leyendas como Revenant y Forge De diferentes creadores de contenido sobre que leyenda es la que va a aparecer en Apex Legends Y yo también he querido estar haciendo investigación, lamentablemente cuando hago la investigación alguien ya subió el video Cuando hago la investigación alguien ya subió el video Pero hoy voy a hacer algo que casi ninguno ha hecho todavía aquí en Apex Legends en YouTube Y es desenfundar todas las pruebas posibles e inclinarnos hacia una leyenda Yo me voy a inclinar hacia la leyenda Revenant That one meaning hoy dijo que la leyenda Revenant y Forge iban a aparecer en la temporada Dos leyendas al principio Forge y luego Revenant Yo traigo una teoría sobre por qué la única leyenda que va a aparecer en Apex Legends es Revenant Si llega a salir Forge, gracias respawn Si no llega a salir con Revenant, estoy contento Y es por eso que tú no tienes que estar tan desanimado Porque mucha gente no está tan de acuerdo de que Forge sea la leyenda que aparezca en esta cuarta temporada de Apex Legends Todos queremos a Revenant de acuerdo a todas las filtraciones que se han hecho aparte de este muchacho Y sí, ese es el primer punto fuerte de esto Que Revenant ha tenido demasiadas filtraciones y Forge no De hecho en los archivos del juego se encuentran más de 150 archivos Casi 200 archivos sobre Revenant Tantos líneas de voces, audios, etc, etc, etc Que dan prueba y fidelidad a que Revenant será la leyenda de la cuarta temporada Y de Forge solamente se encuentran 4 archivos 200 en contra de 4 le sigo dando más puntos hacia Revenant Otra de las cosas más importantes que fueron saliendo en estos días son dos imágenes La primera imagen es donde aparece Forge Forge es la leyenda fuertota, fuertota musculosa que todos conocemos Esta leyenda aparece con el fondo detrás de lo que es World's Edge Y decían que si cambiabas un link aparecía la siguiente imagen que es la de Revenant Que era en un modelo 3D y que era una leyenda la verdad que estaba muy bien dibujada Como para hacer simplemente un engaño En esta imagen quiero hacer dos hincapies importantes La primera ya se los mencioné que es Revenant apareciendo de una manera muy bien dibujada Y la segunda es que detrás de Revenant del lado izquierdo de todos nosotros Aparece lo que es una nueva estructura en el mapa de World's Edge Podemos ver lo que es el volcán en erupción y la nueva estructura del mapa de World's Edge Hace unos días hice un video sobre una cápsula que estaba flotando en el aire Y que esa cápsula iba a ser la que trajera Revenant Era una teoría bastante alocada y hoy acabo de consumar Que tengo muchas más pruebas de que esto va a ser cierto Hace unos días el Twitter de Apex Legends cambió Este Twitter de Apex Legends era, antes era pues obviamente Apex Legends Y ahora le cambiaron el nombre de manera increíble Y ahora se llama Outlands Television Outlands Television hizo un tweet sobre algo que había pasado En el mapa solas Que se estaba haciendo en el mapa solas El mapa solas para recalcarles señores Es donde se llevan a cabo los juegos de Apex ¿Ok? Es donde se llevan a cabo los juegos de Apex Y aparecía lo siguiente The opening of the brand new Hammond Robotics facility on Solas Has been put in a hole after a break And I cast millions of dollars of damage When asked the comment Hammond Robotics declined ¿Qué significa esto? Que hubo un problema Hubo un robo Hubo una irrupción Alguien entró a la industria de Hubo Robotics Robó algo Se fue Y generó muchas pérdidas para esto Después de eso Si nos regresamos Hacia lo que es la imagen de Revenant Podemos ver allá atrasito Lo que usa una estructura nueva en el mapa ¿Será acaso que Revenant haya encontrado esa estructura? ¿La haya traído hacia World's Edge? ¿Por qué? Revenant sabemos que está Por así decirlo En Solas Mucha gente decía que era otra dimensión Que por el trailer que hubo del Halloween Que era otra dimensión No ¿Por qué nos traen King's Canyon de noche? ¿Y por qué no nos traen King's Canyon de día? Muy fácil Porque Revenant ahora es el dueño de King's Canyon Y tal vez ya no esté narrando el juego Pero es el dueño de King's Canyon Todo el mapa ahora le pertenece a Revenant Revenant se apoderó de King's Canyon Ok Nos trae esa cápsula Que estaba en Solas En las empresas En Hammond Robotics Se la roba Y con esa llega A World's Edge ¿Con qué fin? ¿Cómo puedo decir esto? Pues bueno Hay más pruebas todavía De que Revenant va a salir En esta temporada La primera Es que detrás En el background De la temporada 4 Si aumentas un poco el brillo Aparece la silueta De Revenant La silueta de Revenant Que veíamos Obviamente En el juego En el juego de Sombra y Pesadilla En el juego de Halloween Que hubo ahorita en Apex Legends Ahí es otra prueba irrefutable De que Revenant va a estar aquí Ok Entonces Vamos a hilando las cosas Revenant dueño de King's Canyon Quiere llegar a World's Edge A los Apex Games Por esa razón A lo mejor Revenant se hizo Entró a los Apex Games Porque quería estar en los Apex Games Pero llega Y ya no hay nadie Ya no hay nadie ¿Por qué? Porque pues todos se fueron a World's Edge Debido a todos A toda la fauna Que estaba en el mapa Decide Sabes que yo quiero ir a los Juegos Apex Por alguna razón Él quiere entrar a los Juegos Apex Y decide Irrumpir Hacer una irrupción En la empresa Hamon Robotics Robarse lo que se robó Y salir Hacia Lo que es Ahora World's Edge Con este tipo de cápsula Por así decirlo Porque también se está diciendo Están apareciendo varios carteles En World's Edge De Hamon Robotics Que van a ver construcciones Yo creo que en uno de estos lugares Caerá esta cápsula Y será una nueva estructura Será un nuevo edificio Que tendremos En esta cuarta temporada Y esto también me hypea bastante Pero esto No termina aquí Esto no termina aquí Mucha gente dirá Es que cheto Es que aparece un amuleto De arma De Hamon Robotics Y obviamente Es la medalla Que trae Forge En el pecho Porque es la empresa Que está patrocinando A Forge Para entrar A los Apex Games Claro que sí Pero también Esta H Aparece En lo que es La muñeca De Revenant Esta H También aparece En la muñeca De Revenant Por ende También podría ser La medalla De el amuleto De Hamon Robotics Pero esta vez Protagonizada Por Revenant No me crees todavía Ok Si hasta este punto No me has creído Nada Y lo que te he dicho Estoy en completo Estoy muy de acuerdo Contigo Estoy completamente A tu favor Porque tal vez Sean pruebas Simplemente superficiales Te voy a dar pruebas Más verídicas Hace unos días Hace unos días Iloot Games Filtró Una imagen Filtró una imagen Una imagen Donde se veía Como en una entrevista A Forge Que estaba hablando Y estaba tocando Lo que es la medalla De Hamon Robotics Ok Está tocando la medalla De Hamon Robotics Y Revenant Está llegando por atrás Y está a punto De atacarlo No lo está abrazando ¿Por qué lo está atacando? Si porque puede ser que Tal vez no lo mate O no acabe con él Pero lo dañe Lo dañe lo suficiente Como para no poder Entrar a los Apex Games Y Revenant Tome su lugar Si Es una teoría Bastante loca Pero esta imagen Deja mucho que desear Y es el tipo de animación Que ponen Los creadores de Respawn En las animaciones Que hemos visto Con la de Crypto Con las demás leyendas Ok Cuando han aparecido Entonces Esta es una teoría Bastante loca Que Revenant Ataque a Forge Por la espalda Forge quede muy mal herido O no pueda participar En los Apex Games O Se vaya Y regrese Para el segundo split Recuerden que tendremos Un segundo split Que se divide la temporada En dos Primer split Y segundo split Ya lo expliqué en otro video Lo lastime tanto Que se vaya Y regrese Hasta el segundo split De esta temporada Pueden ser que hayan Dos leyendas Pero la primera leyenda De cajón que entra Es Revenant Ya te di un chingo de pruebas No me crees todavía Sobre esta situación De que Revenant Va a ser quien va a estar En los Apex Games Perfecto Y digo Y me puedo equivocar Me puedo equivocar Pero son suficientes pruebas Muy muy Demasiado contundentes Diría yo Hace unos días Apareció esta imagen De bambú En las vías Del tren Del mapa World's Edge Este map Este bambú Que hace aquí No Que Que significado Tiene En World's Edge Un bambú Ah es que a lo mejor A Respond se le pasó No Respond nos ha demostrado Que durante todos estos meses Nada se le pasa Y nada Lo pasa Por alto Absolutamente nada Y este video Me lo estoy tomando Bastante serio Porque yo quiero Que esto sea lo que pase Y si es lo que pasa La verdad Me arrepiento Por arruinarles Lo que es la emoción De lo que viene más adelante Pero tendríamos que hacerlo Por todo Todo La confusión Toda la confusión Que existe ahorita Sobre estas dos leyendas Aparece este bambú Y si a este bambú Le sumas Una Z Una L Y una E Significa Bambú O sea Que Respond nos está Timando No me crees Tenemos el escenario Donde supuestamente Forge va a ser presentado Eso es un escenario Donde Forge va a ser presentado Como la nueva leyenda De Apex Legends Donde va a pasar Lo de la filtración De la imagen Donde Revenant ataca a Forge Pero si nos damos cuenta Detrás de una de la imagen De Forge Aparece un bambú Bambú Será que Estemos siendo timados Y Forge no será la leyenda Que salga en esta temporada Tal vez sí Tal vez a la mitad Pero no al comienzo No lo sabemos Y otra cosa importante Y creo que esto es lo que Lo que más me generó Como intriga Y que dije No puede ser posible Que esto sea verdad Si tú entras A buscar la palabra Forge Dentro de sus significados La palabra Forge Significa Copia ilegal Significa Copia Significa Truco No sé qué más decir Saben que me gusta Buscar este tipo de cosas En internet Porque nos han aparecido Bastantes Significa Copia Significa falso Que no existe Y puede ser Solo puede ser Que Forge Que Forge sea falso Y la verdadera leyenda Que aparezca Sea revenant Respawn Si es así La estás jugando Muy bien Muy bien Qué bien Excelente Si es así Respawn En verdad La estás jugando De manera Increíble Qué piensas Qué piensas Déjamelo Aquí debajo En los comentarios No puse fondo Hoy Porque Quería que viene El gameplay De fondo Espero que este video Les haya gustado Bastante Bastante Me tomé Mi tiempo Para poder hacer Toda esta investigación Debido a que Quería que saliera Más información E irla hilando Y tengo bastante Buen 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 Ojo Para hilar Este tipo de cosas Así que nada señores Cuídense mucho Los amo a todos Suscríbanse Si no están suscritos Ahí lo guachamos Gente bonita Y déjame aquí En los comentarios Qué es lo que Tú piensas Porque créeme Que leo Absolutamente Todos tus comentarios Ahí lo guachamos Gente bonita Bye Respawn La está haciendo bien Muy bien Subtitulado Subtitulado